Yo creo que Necaxa fue inteligente, Fentanes, en plantarse, se tiró atrás, yo siento que se tiró atrás y América como que no supo qué hacer y aprovechó bien las ocasiones de gol, ¿no? O sea, esa para vecino, ¿no? Que la controla muy bien, disparo que pasa muy cerca. Muy cerca, sí. Prácticamente controló a la América, ¿no? Y Emilio Lara hizo un gran partido. El mejor partido que ha hecho en su vida, Claudio. El mejor partido que ha hecho en su vida, se los dije hace un rato a los muchachos. La ley del ex, pero la ley del ex. Claro. A ver si yo vi en el mismo partido que ustedes. No le ganó mano a mano por afuera. En el mano a mano, Clara le ganó todos los mano a mano. Por eso jugó muy bien Emilio Lara. Pero gran partido. Y la verdad, Fentanes la tiene muy claro, su parado táctico, ¿no? Que ese casi no le mueve, ¿eh? O sea, ha jugado muchas veces de la misma forma. Y lo que dice Eddy, ¿no? En algunos partidos, a mí me tocó un partido contra San José y la verdad le pusieron un baile, pero la verdad San José salió en un buen momento. No supo qué hacer Mecaxa, pero hoy creo que se le plantó bien a la América. 4-4-1, ¿no? Así juega, ¿eh, Paco? No sé si ustedes también vieron lo mismo que yo. Paradela por detrás de Cambindo, ¿no? Por izquierda jurado y por derecha Garnica. Los dos condiciones que son Paradela, Arce y Paravecino. ¿No? Digo, después jugó Lara, Montes, Oliveros y Mayoras. Ojo, se habla poco del uruguayo, ¿eh? Soberbio jugador. Buen jugador. Muy buen jugador, cumplido. ¿Viste los tipos que siempre te dan ocho? Sí. Oliveros te da ocho. Que son muy parejos. Parejito todo el torneo. Y el arquero es muy bueno. Hay momentos en la temporada en los que no puedes fallar como falló Cambindo. No, no, claro. Porque estás jugando contra el América, porque si metes ese gol, se cae. Se acaba el partido. Porque aparte, el América no tenía muchas luces. Apelaba, ¿no? Al músculo. Correcto. Apelaba a la... A cortar. A la garra. A poder, a meter, a luchar. Ideas no había muchas. Sí, sí, sí. Aún a pesar de la enorme calidad que tiene el América, pues yo no vi muchas ideas. El día de hoy, me parece que le está fallando esa parte al equipo de... De jardín a la hora de generar fútbol, ¿no? Hay una cosa importante aquí con lo que dices de Cambindo y Emilio Lara. No es lo mismo jugar en Cruz Azul y en América que jugar en Ecaxa, ¿no? Y cuando vas a jugar contra tu ex, como lo dices tú, pues también le estás más atento. Sacas temperamento, personalidad, ¿no? Pero sí, esto es lo que hablábamos muchas veces de jugadores de equipo, jugadores de equipo grande y jugadores de selección, ¿no? Sí, pero también Paco. Me parece que aquí le ha sacado mucho rendimiento, Fentanes, a todo el equipo. Porque me parece que todos los que llegan ahí se llevan con sed de revancha. Pero Cambindo muy bien en todos los otros partidos. O sea, falla Mbappé, falla Vinicius, falla cualquiera. O sea, la verdad es que Cambindo ha sido un muy buen refuerzo. Nadie lo pone duro a Edy, pero hoy tenía que haber rubricado y sentenciado a la buena labor de Ecaxa. No, pero está, a ver, era un delantero así de élite, tiene que meter esas. No me digan que no. Porque sabemos que la calidad del América, ¿no? Y que en cualquier momento te empata el partido. Sí, ahí lo demostró, ¿no? Brian Rodríguez está atravesando un gran momento. La otra día también hizo una gran jugada. Lo mejor de la Serie A. El último campeón, el Inter Milán. Se enfrenta a su eterno rival, los Rossoneri. ¡Búlice! El derbi de la Madonina. Domingo 22 de septiembre. En vivo por Fox Deportes.